y donde hay que ver a ver si me puedo presumir el solo huele pero primero déjeme sirvo la tilapia ya esta si ya esta si quiere agarrese ahorita yo se la sirvo ok déjeme agarre un platito para servirme la tilapia no me ayuda? no se sirve usted tambien perdón si me va a dar esa del medio? la que agarre, usted agarrese la que queda no 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 mire Mar este es lo que me voy a comer el día de hoy esta tilapia pero primero voy con este un chilito güero chilito güero y luego mas chilito de acá de la corriente de abajo porque es donde estan los mas buenos mire nopalitos tambien vienen para nopalitos no esos los dejo para el grato esta bueno con este ahora no le puedo decir que me voy a servir un chicharrón porque donde le voy a meter a todo jajajaja lo que tenemos es que abrir es la salsa la salsa pongo aqui mero y en no deje caldo la de chile rojo la otra gracias por su amabilidad andale canijo huela andale canijo huela esta esta la salsa roja vamos a ver a ver que trae no se vaya a quemar y entonces si mire ay con permiso dijo mochito este es uno de los privilegios mas grandes que siempre les he presumido echarle salsa roja con tomatillo a la comida mire nomas oh dios mio come ay señor por favor mire nomas lo que faltaba mire nomas el platillo que me voy a echar este dia mmm que salsa tiene buena esta buena la salsita esta sabrosa la salsa si y este dejele marco a mi mi señora a ver que dice jajaja pobre viejita la traigo al la traigo al puro trobote y jajaja jajaja ya no va a contestar jajaja 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 no me contesto jajaja no me contesto Ya no me quiso la mujer Valió gorro Vamos a marcarle nuevamente Andale Sí, andale Ay, aquí nos va a estar toda la noche Ariéntalo a la lumbre Para que se limpie Echa la lumbre que se limpie Echa la lumbre que se limpie Bueno Ya no quiso el agua Ya no me quiso Así es que Ahora voy a presumirles este deleite Está aquí Yo miro a mis muchachos como le hacen Ay Dios mío, no te me vayas a caer Porque yo como que me siento temblorino Miren nomás Miren nomás que chulada Dijo don Chuy Van a ver Qué pedazos de tilapia me voy a meter Mmm Que están bien ricas Están bien sabrosas Me cae que hasta la cojita me voy a comer Si gustan Los invito Vénganse Están bien sabrosas Muchas gracias por compartir con nosotros Ahí tiene mi amigo Muchas gracias No le quité pequeño Está bien bendecido por este Me siento contento y les doy gracias A todos ustedes Por su generosidad Por su amabilidad Que es el privilegio Que es el privilegio más grande Que podemos tener Las personas que tienen estos canales Para apoyar a la persona cuando se necesita Y darles Atenderlos de la manera más amable que pueden tener Realmente yo los felicito Por lo buenos que son Y que saben hacer las cosas bien hechas Que Dios me los bendiga Y me los cuide Donde quiera que anden En cualquier laguna que se metan Que Dios me los proteja De todo mal y peligro Y que sigan adelante Y bendiciones para los dos Hermanos y para los que están aquí presentes Gracias Gracias Gracias